Bueno, por ahora la adaptación cada vez es mucho mejor, de verdad muy contento por el grupo que se ha formado aquí y bueno, ahora más contento que nunca porque se están ganando todos los partidos y estamos llegando a los primeros lugares y tratar de pelear para tener un cupo en la UEFA o en la Champions League. Tardo un poquito, como cualquier jugador cuando llega a un equipo nuevo, es un poco difícil, pero bueno, de ahí la adaptación cada vez se va haciendo más fácil. Tomar otros aires, ya te diría cuatro años en PSV, cuatro años habíamos ganado, cuatro años el título y bueno, sentí que era el momento de salir, despegar y bueno, esta era una opción muy buena, era un equipo que me estuvo siguiendo hace mucho tiempo, bueno, decidí venir aquí porque también me gustaba mucho el fútbol alemán y quería probar. Ahora estoy muy contento aquí y de verdad no me arrepiento. Bueno, ahora lo único que tenemos que hacer es ganar los próximos partidos que quedan y tratar, como te digo, ganar de un cupo en Champions League, que es lo que queremos. Te llevas muy bien, estamos viendo. Sí, 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 con mis compañeros aquí, todos los americanos, los alemanes, con todos, me iba muy bien, gracias a Dios. Bueno, pues, como decir un poco, dicen, a la hora de la comida, dicen, no sé, ¿sabes? Palabras básicas, ¿no? Para poder, bueno, al menos salir a hacer compras. Palabras básicas, ¿no?